Pablo Lagallé presenta Voces de mi tierra Leyendas, poemas y cantares argentinos Conocí ayer a una niña que es del norte del país La peinan con dos trencitas igual que mi abuela a mí A ella le dicen guaguita, mi hijita me llaman a mí Somos niñas parecidas de dos puntas del país Valentina Uliassi es una joven dibujante de 16 años Residente en Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz a agosto de 2022 Esta pasión del dibujo que desarrolla desde que tiene memoria Es un pasatiempo que realiza con afán y todo el amor del mundo según expresa En esta fecha tan especial que conmemora el Día del Niño Ha tenido la gentileza de ilustrar el poema Dos niñas de Pablo Lagallé Dejando en esta audición registrada su voz